En las primeras horas del domingo 9 de febrero de 1913, estalló un movimiento armado en la Ciudad de México en contra del régimen del presidente Madero. Este movimiento era acordillado por los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón. Su primer intento fue tomar Palacio Nacional, pero fracasaron. Allí cayó muerto Bernardo Reyes. Los sublevados, desorientados por lo que podía suceder, decidieron irse a trincherar al edificio de la Ciudadela, que era un depósito de armas, y ahí esperar a los acontecimientos. Cerca de las 7 de la mañana, un poquito después de ese mismo domingo, al presidente Madero se le informa del levantamiento. Él se encontraba en el castillo de Chapultepec, reúne a los cadetes del colegio militar, monta su caballo, que como ironía del destino se llamaba Destinado, y decide ir al Zócalo para ver qué ha sucedido. A esta marcha por toda la avenida del Paseo de la Reforma se le conoce como la Marcha de la Lealtad. Al llegar al Zócalo, todo era desolación, destrucción. Había decenas de cadáveres, muchos soldados muertos y muchos civiles muertos que eran parte de estos personajes que habían ido a la misa de las primeras horas en Catedral. En el momento en que llega Madero al Palacio Nacional, decide empezar a tomar providencias para ver cómo combatir a los sublevados que se encuentran en la ciudad. Una vez en Palacio Nacional, Madero decide tomar providencias para combatir a los sublevados. Una de sus primeras decisiones fue nombrar a Victoriano Huerta jefe de la plaza para defender al gobierno de la República. Los sublevados entonces empiezan una serie de combates con las fuerzas leales al gobierno. Van a ser los siguientes 10 días, de ahí que se conozca el término de escena trágica. Durante esos días hay bombardeos por toda la ciudad, principalmente en las colonias Juárez, en el Centro Histórico, en la colonia Cuauhtémoc, bombazos por un lado y por otro, mucha destrucción. Llega un momento en que son tantos los cadáveres que hay en la Ciudad de México que necesitan ser incendiados, ser quemados para evitar epidemias. Nadie sabe por qué los sublevados resisten tanto, son cerca de 400 a 600 hombres los que se encuentran ahí al mando de Félix Díaz y Manuel Mondragón. Y por más que el régimen de Madero intenta atacar una y otra vez y derrotar a los sublevados, no puede. Ya el ambiente para esos días de febrero entre el 9 y el 18 huele a traición. Todos hablan de que Victoriano Huerta puede traicionar. Sin embargo, Madero todavía cree en las instituciones, cree en el ejército y cree que es posible derrotar a los sublevados. Un día antes de que se cumplan los 10 días de combate, la noche del 17 de febrero, Gustavo Madero, hermano del presidente, toma prisionero a Victoriano Huerta. Tiene en sus manos las pruebas de que nos va a traicionar. Y muy decidido, va con el presidente y le dice, hermano, señor presidente, te traigo a Victoriano Huerta porque sabemos que nos va a traicionar. Tenemos todas las pruebas reunidas. Y Madero, en vez de escuchar a su hermano que había sido fiel en todos los momentos de su vida política, no lo escucha. Le da la palabra a Victoriano Huerta y Huerta le dice, señor presidente, soy el más leal de todos sus soldados, deme la oportunidad de demostrárselo. Y Madero, de una manera increíble, realmente es uno de sus grandes errores, decide darle una oportunidad. Y le dice a Huerta, señor general Huerta, regresándole la pistola, tiene usted 24 horas para demostrarme su lealtad. Paradójicamente, en las siguientes 24 horas, Victoriano Huerta traiciona, aprende a Madero, aprende a Pino Suárez, que es el vicepresidente, y aprende a Gustavo Madero. Con eso termina propiamente la de escena trágica, es el triunfo, en ese momento, de las fuerzas oposicionistas al régimen de Madero. Y Madero ya es prisionero, es encerrado en la intendencia del Palacio Nacional. El 19 de febrero, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son obligados a renunciar. Durante 45 minutos, ocupa la presidencia Pedro Lascurain, cuyo único acto de gobierno es nombrar secretario de gobernación a Victoriano Huerta y luego renuncia. Acto seguido, el secretario de gobernación toma la presidencia. Así es como Huerta llega al poder. Los siguientes días son angustiantes. Nadie sabe cuál va a ser el desenlace para Pino Suárez y para Madero. Hay quienes piensan que les van a dar un salvoconducto para irse al exilio a Cuba. Hay quienes piensan que ya no van a volver a ver la luz del día. La noche del 22 de febrero de 1913, cerca de las 10 de la noche, de una manera muy extraña, llega un grupo de soldados por Madero y Pino Suárez, con la orden de llevarlos hasta la penitenciaria de Lecumberg. Todo es extraño, es oscuro, nadie dice ni nadie sabe nada. Madero sube a un coche, Pino Suárez sube al otro coche y son trasladados a la penitenciaria, pero no entran por la puerta principal. Un guardia ordena que se vayan a la parte posterior de la penitenciaria y ahí, con las luces apagadas, bajan a Madero del automóvil en el que iba y le meten dos tiros en la parte posterior de la cabeza. Cae inmediatamente muerto. Pino Suárez se da cuenta del asesinato de su amigo y sale corriendo tratando de huir. En ese momento lo cazan y le meten 13 tiros. Así es como fallecen esos dos. De inmediato corre el rumor del asesinato de Madero y Pino Suárez y la gente del pueblo llega en las primeras horas del día siguiente, 23 de febrero, y coloca un montón de cruces y piedras en los lugares donde habían caído asesinados ambos personajes. En los siguientes días se entregarán los cuerpos a la familia y van a ser sepultados. Madero termina sus días en una fosa junto a su hermano que había sido previamente asesinado también en el Panteón Francés de la Piedad. Esto daría origen, un mes después, al inicio de la revolución constitucionalista contra el régimen usurpador de Victoriano Huerta. Esta fue la nota de Wikiméxico para los lectores de Solo para Ti, en realidad ha aumentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!